Cuando las cosas se ponen feas, lo mejor es ponerlas guapas. Ven, cosa, ven, que te ponga guapa. Eso dicen los machistas. Tratan a las mujeres como cosas. Mira esta cosa, se ha puesto fea. Voy a ponerla guapa. Y hago un programa de televisión y te digo, tú estás guapa cuando te pones el pelo así, estás preciosa, nena. Y cuando digo los machistas, digo los machistas y las machistas. Y cuando las cosas se ponen feas, dices, chica, es que venga, que te ponga guapa, cortate el pelo, baby. Cortate el pelo, ponte esto, espera que te ponga esto en la cara. Toma así, esa curva, esa falda, ese toque. Ay, ¿cómo estás, baby? Qué guapa estás ahora, baby, yeah. Cuando las cosas se ponen feas, llámale cosas, llámale mujeres. Las cosas a veces tienen varios nombres, ¿no? Yo, por ejemplo, me llamo Joe y a veces me llamo Mike. Y a mí no me importa, pero hay mujeres que son muy retorcidas y les molesta que las traten como cosas y que las llamen cosas, pero es que la gente retorcida hay en todo el mundo. Las cosas, pero su nombre es Mari, Mari, Mari. Cuando se ponen feas las cosas en España, hacen como les hacen a las mujeres, las cogen. Y dicen, mira, mira, que te voy a poner guapa, que te voy a poner guapa. Así, España, las cosas cuando se ponen feas, así se ponen guapas, así se ponen guapas. Igual que ponen guapas a las mujeres. Esas otras cosas que se ponen feas. Cuando dicen, mira, déjame en paz, por favor, que yo andame el rollo. Y me importa una puta mierda. Si a ti te parezco guapa o no te parezco guapa. Yo no soy bonita ni no quiero ser. Yo pago dinero como otra mujer. Que mira, aquí tienes tiempo ese. Y todavía no lo hemos aprendido. Y entonces hay que decirle, pero tú, pero tú, pero tú, ¿quién te crees? Una persona. Vas ahí, alardeando de persona. Hay que votar. A quien te vaya a joder más la vida, porque cuando están feas, es mejor que se vea todavía peor y más feo, porque por lo menos así ni te das cuenta de todo lo feo que es, porque estás tan cegado con tanta mierda. Que hasta te importa una mierda el machismo. Que te importa una mierda que te bajen el sueldo. Que te importa una mierda la ley mordaza. Que te importa una mierda que te partan la cara de manifiestos. Que te importa una mierda los recortes en los gastos sociales. Que te importa una mierda todo, porque las cosas se ponen feas. La gente lo que hace es que agarra más todavía. En vez de espabilar un poco, nos caga más todavía.